Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. ¿Cuál es tu felicidad? Contame. Mi felicidad primero es estar en el Parque de la Vida. Yo soy bien encarretado, yo trabajo en el Parque de la Vida ya hace casi tres años y me encanta trabajar allá. Y hay un motor de desarrollo muy importante para mi vida personal y profesional. Y en el caso tuyo, Esperanza, ¿cuál es tu felicidad? ¿Cuál es tu felicidad como motor? Ay, pues, Edi, vea, yo también estoy ya. Ay, yo voy a pegar esta bombita por acá. ¿Qué dicen televidentes? ¡Se ve bonita! ¡Oiga, ey! Bueno, y entonces, Esperanza, ¿cuál es la felicidad tuya? Vea, la felicidad mía es la misma. El Parque de la Vida, disfrutar, hacer actividad física, celebrar el cumpleaños de cualquiera tan rico. ¡Me encantan los cumpleaños! Bueno, y hoy en nuestro programa vamos a tener muchos premios especiales. Vamos a tener un concurso muy especial. O sea, sabemos que estamos celebrando el segundo concurso de Saludando, que es Cuento la Felicidad como Decisión. Que esa es la temática que estamos desarrollando en este segundo mes de Saludando aquí en Teleantioquia, mi canal. Pero también, hoy, por ser nuestro cumpleaños, vamos a tener la posibilidad de que cualquier persona nos llame a nuestras líneas telefónicas y puedan participar por dos bonos dobles para Natural Spa. Es decir, nos vamos a ir a relajarnos bien delicioso a un spa. Oiga, a una chocolaterapia, a una cosa ahí, a unos masajes, a una cosa así toda rica. Tienen que llamar. Mire, aquí están saliendo los teléfonos, entonces nos llaman. Hacemos unas preguntitas porque no crean, pues, que es así tan sencillito. Y si la respuesta es tal cual a la pregunta, pues, tienen los pases dobles para que se vayan para Natural. Bueno, y digámosle, comentémosle a nuestros televidentes cuáles son esas preguntas. Son dos preguntas muy sencillas. Se las vamos a decirle. Claro, por supuesto, ¿para qué? No. ¿Todavía no? No se las digamos. Ah, bueno, no. Se van a limitar la tarea. Yo era para ir avanzando. No, no, no. Tenemos que... Por aquí me dicen que sí. Mentira. Bueno, no, pero entonces nos vamos a animar bastante para que estemos conectados hoy aquí en Teleantioquia, a mi canal con este especial de los tres años del Parque de la Vida. Oiga, delicioso. Y recuerden, pues, el cuento. El cuento, ustedes saben que tiene unas características que son muy sencillas. Hablar de la felicidad como una decisión. Ojo, no pueden hablar mal de nadie. Tienen que hablar todo en sentido positivo. Algo que ustedes se lo quieran inventar. O sea, fantasía. O sea, algo de la vida de ustedes. Muy importante llevarlo al Parque de la Vida, que la direccione. Y usted sabe que yo no me la sé bien, pero es ahí al frente de la Universidad de la Facultad de Medicina. Ahí donde quedaba el seguro. Claro que sí. Ahí lo llevan cerca a la estación del Metro Hospital. Y, Esperanza, recordémosle también a los televidentes que ese cuento, la idea es que tiene, puede ser entre una y dos páginas. Lo puede escribir a mano, no importa si tiene mala ortografía, no importa. Trata de escribir eso sí muy legiblemente para que entendamos lo que nos quiere expresar con ese cuento. Y lo debes llevar, como decíamos, al Parque de la Vida. Recuerde que el Parque de la Vida está muy cerca a la estación hospital del Metro, pero también nos lo puede enviar a nuestro correo electrónico, también muy importante. Saludando, arroba, parquedelavida.com, también para que estemos bien conectados y las personas puedan participar de este espectacular concurso. Y recordemos el premio de ese concurso, que vamos a estar aproximadamente dos semanas más con el concurso. Y la persona ganadora se le va a otorgar una cena para ocho personas, ojo, una cena para ocho personas, para que sigamos compartiendo en familia, con los amigos. Eso es lo que quiere el Parque de la Vida. ¡Qué delicia! ¡Ay, Eddy! ¡Ay, es que eso no es sino decir que hay cositas para que ahí mismo se motiven todos! ¡Aló, qué más! ¡Aló, qué más! ¿Con quién hablamos? Mi nombre es María Elsie. ¿Cómo están? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué más! ¡Deña María Elsie! ¡De María Elsie! ¡Muchas gracias! ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde nos llama? ¡No, muy bien! ¿De dónde nos llama? Nos llamo del barrio Santa María en Itagüí. ¡Ay, qué rico! Y usted bien conectada así los jueves a las cuatro de la tarde con Saludando. ¡Claro! ¡Ay, qué rico! Siguiente de Teliantioquia, pero de las viejas. ¡De las viejas de Ata! ¡Qué rico! ¡Ay, qué maravilla! Y cuéntenos, ¿cuáles son las decisiones que usted ha tomado para ser feliz en la vida? Las decisiones. ¡Claro! Ser honesta con las personas. ¡Ay, que es muy importante! ¡Qué bonito! Y uno saber escuchar lo que le dicen. ¡Ah, no! ¡Pero eso es maravilloso! ¡Ah, eso está muy bien! Cuéntenos, ¿y ha visto, ha estado pendiente del programa de Saludando? Es decir, ¿ha visto las recetas que hemos tenido aquí en el programa? No. No. ¡Ah, bueno! No, entonces... Pero, sí, hoy sí estoy... ¿Súper conectada? Sí, conectada, porque hoy sí no tuve que salir. ¡Qué rico! Porque hay veces que tengo muchas citas médicas. ¡Ah, no! Eso está muy bien. Y pero a partir de hoy, todos los jueves, le invitamos a que se conecte a las cuatro de la tarde. Que a mí me dio una nebulina con derrame cerebral. Ah, pero con todas las cosas... Entonces, hay veces que tengo muchas citas médicas, con muchos controles. Pero miren, con toda seguridad se nos está llamando y esa voz nos dice que está enérgica, está llena de vida. Muy bien, sí. Se nota que está llena de vida que yo. ¡Qué rico! ¡Qué güey! Muchas gracias por participar de Saludando y siga ahí bien conectada con nosotros todos los jueves a las cuatro de la tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! Era María Elsie que se llamó a hacer. Claro que sí, María Elsie, doña María Elsie. ¡No, bueno, chao! Que estés muy bien. Bueno, entonces, hoy en Saludando Esperanza, como decíamos, vamos a hablar de La Felicidad como Decisión. Vamos a tener muchos invitados ahora que regresemos después de unos mensajes. Vamos a tener unos invitados muy especiales del Parque de la Vida, de las personas que le dan vida a lo que hacemos en este gran escenario de ciudad y de región. Los invitamos a ver un momento, un video que resume un poco qué es lo que queremos hablar hoy aquí en Saludando de La Felicidad como Decisión. Yo abro la ventanita, Eddie, porque yo estoy aquí de fiesta. ¡Qué maravilla! Eso está muy bien. Esperanza está muy animada, así como estamos todos. ¡Ay, sí! ¡Miremos puestos! Elegir las alternativas correctas para solucionar los problemas simples o aprovechar las oportunidades que nos ofrece el día a día son la mejor fuente de satisfacción para todas las personas. Esos pequeños logros en la vida cotidiana son los pasos que damos en el recorrido que hacemos hacia el bienestar nuestro y el de todos con quienes vivimos. La sensación de satisfacción y bienestar producida por las decisiones que tomamos de manera adecuada y oportuna serán la mayor fuente de nuestra felicidad. Yo me saludo cuando tomo decisiones en busca de mi felicidad. ¡Ay! Es que es bien importante tener pues la felicidad ahí de la mano del proyecto de Vida de Uno, ¿cierto que sí? No, total, total. Y precisamente hoy estamos aquí en Saludando, celebrando tres años del Parque de la Vida, tres años que nos producen muchísima felicidad y tenemos una invitada muy especial, una de nuestras compañeras de trabajo, ella es Jacqueline Rúa. Jacqueline, bienvenida saludando. ¡Bienvenida! ¡Tenía muchas ganas de estar acá! ¡Ay, qué rico! Sí, claro. Jacqueline, ¿se puede decir que fue una de las que puso una de las primeras piedritas ahí en el Parque de la Vida para que fuera un proyecto que hoy es una realidad? Ella es la comunicadora, la que maneja todo el tema de comunicaciones en el Parque de la Vida y estuvo desde sus inicios. Entonces, qué rico ver, Jacqueline, que nos cuentes brevemente porque ahora también vamos a tener un espacio para conocer un poquito más a fondo del Parque de la Vida, pero que nos cuente cómo ha sido ese proceso en el parque y si te ha producido felicidad o no eso. Claro que sí, cuando yo llegué al Parque de la Vida, pues apenas era un proyecto, apenas se iba a inaugurar, yo llegué antes incluso de la inauguración. Sí, ya que... Imagínate. O sea, que usted está hace los tres años. Imagínate, a mí me han tocado los tres años. ¡Ay, qué tan bueno! Y éramos solamente tres personas y de a poquito el parque se fue llenando de vida, fueron llegando más proyectos, fue llegando más gente, hoy ya somos 315 personas y ha sido definitivamente una alegría estos tres años. Ver la gente, ver los compañeros de trabajo, ver la vida que se respira en el parque con los niños, con los jóvenes, con los abuelos que nos visitan, eso definitivamente le llena a uno el alma. Jackie, y muchas personas se preguntarán, bueno, hemos hablado del Parque de la Vida, no lo hemos profundizado, pero ¿cuál es ese objetivo? Es decir, ¿para qué se creó el Parque de la Vida? Bueno, el Parque de la Vida se crea para que en la ciudad haya un lugar que trabaje por la promoción de la salud, por la calidad de vida, por el bienestar, por tener una oferta para que la gente use su tiempo libre de otra manera y tenga otras opciones para ser feliz. Ya que o sea que el Parque de la Vida lo que le brinda es felicidad a todo Medellín, a toda Antioquia, cuéntenos eso. Claro que sí, esa es la idea, esa es la idea, que cuando la gente vaya al parque o que cuando participe de alguno de nuestros proyectos, nosotros le estemos aportando un granito de arena para que sea un poquito más feliz. Y Jacqueline hablaba de un tema muy importante y es que somos más o menos 315 personas actualmente las que trabajamos en el parque con muchos proyectos que hoy vamos a tener la posibilidad de reconocerlos, de observar algunas de las cosas que hacemos en ese parque. Pero Jackie, ya en ese tema, digamos más personal y profesional, el parque cómo ha contribuido a tu felicidad. Bueno, el parque definitivamente me llenó de felicidad porque fue entender cómo esas pequeñas cosas cotidianas como el compartir con la familia, el compartir con los amigos, el moverse un poquito más, el no quedarse uno siempre ahí quieto. Eso va produciendo en el cuerpo una felicidad y uno va creciendo también personal y profesionalmente al convencerse de que la vida se debe vivir así. Entonces eso creo que en lo personal me ha aportado muchísimo y realmente me ha hecho muy muy feliz estar en el parque estos 3 años. Ay, Jackie, yo le quiero preguntar, pues, es que se sabe que el parque de la vida pues nos cambia la vida a todos, entendemos ya la salud y la felicidad desde otro punto de vista. Pero yo le quiero contar a los televidentes, ellos allá en sus casas, qué pueden hacer usted, por ejemplo, que lleva 3 años feliz con el parque, que ha aprendido y que ha entendido una cantidad de proyectos, cómo los podemos hacer en la casa, la gente cómo puede acercarse al parque de la vida, cómo puede participar de la felicidad. Vea, eso es muy sencillo. En la casa, por ejemplo, subiendo las escalas, si usted vive en un edificio, no use el ascensor, use las escalas, eso le, al principio se cansa un poquito, pero ya después va cogiendo más estado físico y eso le va generando más felicidad, buscando nuevas formas de cocinar, que sea más saludable, conversando con los vecinos, conversando con la familia. Esos son, digamos, pequeños tipsitos que nosotros le hemos ido dando a la ciudad, que la salud tiene que ver con sonreír, con saludar, así como el programa, saludando, con encontrarse con el otro, con moverse, la felicidad se va construyendo de a poquito. Y aquí, y mucha gente también dirá, bueno, y el parque cuando hablamos de felicidad, de ejercicio físico, de alimentación, dirá, bueno, pero eso a quién va dirigido exactamente, cuál es el tipo de población que habita el parque normalmente o que es beneficiar a los programas del parque. Bueno, realmente nosotros tenemos una población muy amplia, digamos que abarcamos todo el ciclo vital, trabajamos desde las familias gestantes, porque no sólo consideramos que la mujer está en embarazo, sino que es toda la familia la que está alrededor de ese proceso, trabajamos también con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con adultos mayores, entonces digamos que tenemos un amplio abanico de oferta para los diferentes públicos. O sea que niños, jóvenes, adultos, adultos mayores se pueden acercar al parque de la vida y encontrar una cantidad de actividades que ofrecen no solamente salud, sino además de su felicidad. Exactamente, el parque de la vida tiene las puertas abiertas para todos. Y es muy especial, incluso Jacqueline ahorita ya aquí nos contaba, que hubo, o sea, son tres personas, son Jacqueline, Greta y Ana Lucía, las tres personas que empezaron con este proyecto, es decir, ahí detrás, recordemos que este proyecto es una iniciativa de la Universidad de Antioquia y de la Alcaldía de Medellín, son como los dos papás grandes que están detrás de esta iniciativa, pero digamos que, y también un montón de personas que le han venido trabajando, profesores de la Universidad de Antioquia, otras personas incluso de la misma comunidad, nosotros estamos en la Comuna 10, pero digamos que Greta, Jacqueline y Ana Lucía han estado ahí desde el principio, un saludo, aprovechamos para mandarlos un saludo muy especial, también a Ana Lucía y a Greta, que espero que nos estén viendo, el programa Greta, que es la coordinadora del Parque de la Vida, y entonces Jacqueline nos contaba que ha sido un proceso, con toda seguridad, muchos aprendizajes, de crecer muchísimo, o sea, de tener tres personas, hoy ya somos 315, entonces vamos a invitar a nuestros televidentes a que veamos y conozcamos un poquito más qué es el Parque de la Vida y qué ha hecho en estos tres años y cuáles son esos procesos específicos que estamos desarrollando y trabajando por la comunidad. ¡Ay, total! Un video hermoso para que lo veamos todos allá en casa, qué delicia, miremoslo. El 18 de septiembre del año 2012, la ciudad recibía un nuevo escenario, listo para abrir sus puertas a la diversión, al trabajo en equipo, a la confianza, a la amistad y al conocimiento. De la mano de la Universidad de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la comunidad de los barrios Prado, Chagualo y Jesús Nazareno, nace el Parque de la Vida. Durante estos tres años hemos recorrido las calles de la ciudad para contarle a su gente que la salud es sonreír con más frecuencia, que conversando nos entendemos, que la vida es movimiento, que las capacidades son diversas, que todos podemos tener el factor P de la participación, que debemos reconocernos con nuestros vecinos, que la salud comienza saludando y sobre todo, que hay una vida por descubrir. Gracias a nuestros programas y proyectos, más de 50 mil personas hoy saben que en la ciudad hay un lugar que trabaja por la promoción de la salud, el desarrollo humano y la calidad de vida. Pero esto no lo hicimos solos, hemos tenido la fortuna de encontrarnos con otros soñadores, con personas e instituciones que le apuestan a la transformación desde el sentido, el pensar y el actuar, que creen en una ciudad donde la vida es el principio supremo. Personas e instituciones convencidas de que una mano más otra mano no son dos manos, sino manos unidas, como lo decía Gonzalo Arango, que trabajan por un objetivo común, que apoyan, que dan soporte, que acompañan el crecimiento de un proyecto innovador, que tiene mucho por contarle a Medellín y a Colombia entera. Cada una de nuestras acciones ha sido posible porque nos hemos encontrado con ustedes, que hoy son nuestros aliados. El desarrollo obtenido se debe al compromiso de nuestros colaboradores y gracias a las más de 45 alianzas que hemos establecido con instituciones públicas y privadas de diferentes sectores sociales. Estas alianzas son el reflejo de un trabajo conjunto de la apuesta por la unión universidad-empresa-estado-comunidad en busca del bienestar social. Así, de la mano de ustedes, hoy contamos con 6 proyectos que nos permiten llegar a 20 comunas de la ciudad y 10 departamentos del país. Medellín se toma la palabra. Comportamientos saludables en comunidad. 10 en participación. Movilización de actividad física. Estilos de vida saludable. Living Lab de telesalud. Sin olvidarnos de un proyecto que para nosotros fue fundamental. El reconocimiento social del distrito nos permitió conocer a nuestros vecinos y empezar a tejer lazos de amistad entre ambos. Es por esto que hoy somos nosotros, las 315 personas que trabajamos en el Parque de la Vida, quienes abrimos los brazos, los recibimos en nuestra casa y les decimos gracias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por creer en este proyecto de ciudad. Gracias por ayudarnos a transformar vidas y territorios. Juntos hemos avanzado algunos pasos, pero el camino no termina aquí. El reto sigue, porque aún nos faltan calles por recorrer. Amigos y territorios por conocer. Conversaciones por iniciar y una vida entera por descubrir. Esperamos poder seguir contando con ustedes para que en Medellín, Antioquia y Colombia sigamos diciendo Esto es Vida. Y esto es Vida, esto es Vida, qué rico. Estoy cumpliendo años, muchachas, estoy tan contenta. Espera, hasta si veo que ya empezaron a llegar nuestros invitados. Todos los invitados, yo estaba muy asustada. A esta gran fiesta del Parque de la Vida. Aquí ya después de hablar con Jacqueline, que Jacqueline ya está por allí, con otros de los invitados, como muy buena anfitriona, porque Jacqueline es una de las mamás del Parque de la Vida. Aquí tenemos otros dos invitados muy especiales. Eddie, presentámelos. Vea, Doña Teresita. Doña Teresita. Y aquí tenemos a Santiago. Ellos hacen parte de Medellín, se toma la palabra. Ustedes acabamos de ver, Medellín, se toma la palabra es uno de los proyectos más importantes del Parque de la Vida. Y hay un elemento muy importante, y es que fue el primer proyecto que llegó al Parque de la Vida. O sea, fue el primer proyecto que empezamos a desarrollar. Entonces, es muy importante para nosotros. Bienvenidos, Teresita y Santiago. Bienvenidos, qué delicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a esta celebración, por invitarnos a esta fiesta. Una oportunidad para seguir creciendo y seguir compartiendo esto que estamos haciendo. Desde Medellín se toma la palabra en nuestra casa, que es el Parque de la Vida. Qué rico. Total. Bueno, y brevemente cuéntanos, Santiago, de qué se trata Medellín se toma la palabra. Lo acabamos de mirar un poco en el video, pero cuéntanos ya, o sea, cuéntanos a los estadounidenses, qué es, cómo se puede participar de Medellín se toma la palabra. Medellín se toma la palabra es un proyecto de comunicación pública que promueve básicamente el ejercicio de la conversación entre la ciudadanía, ¿cómo así? Y es que hay que promover la conversación, si nosotros de por sí somos tan conversadores. Eso le iba a decir yo, y es que la gente no es a capo, es que antes nos tienen es que callar. Una cosa así, una cosa así de esperanza, sin embargo, hay una expresión muy bonita que usa el asesor académico del proyecto, el profesor Eduardo Domínguez, y él dice, en Medellín se toma la palabra es un proyecto para que en Medellín las ciudadanas y los ciudadanos nos envalentonemos, pues vamos a recuperar el valor para conversar, porque todavía tenemos temores. Ay, ¿cómo así? ¿Y de qué conversan? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cosas muy experimentadas así, muy eruditas, muy cuéntanos? Yo le preguntaría eso a Teresita, Teresita, ¿de qué conversamos nosotros? Vea, conversamos de todo, pero es que lo importante, y traigo a colación y nunca lo he dicho que mi mamá decía, hay palabras que salen de los dientes para afuera, hay palabras que salen del corazón, hay palabras que salen del estómago, necesitamos las palabras que salen del corazón, del cerebro, palabras que cambien, que transformen nuestra manera de pensar, que hagamos, pues que una palabra haga felices, que una palabra puede ser un cuchillo hiriente o un bálsamo sanador, entonces necesitamos que sea siempre la palabra que ayuda al que está sufriendo, al que tiene un problema. O sea, palabras transformadoras, Teresita. Exactamente. Teresita, ¿y cuánto hace que participas de Medellín se toma la palabra? Ay, eso hace ya como dos años. Dos años. ¿Y cómo participas de Medellín se toma la palabra? No, pues eso nos convocan, a mí me llega el correo a las reuniones y hay que lavar y planchar, no, yo me voy para Medellín se toma la palabra, al otro día lavo y plancha. Claro que ya en Medellín se toma la palabra, con todas las audias también lavamos y planchamos, con palabras, con conversaciones. Exactamente. Es lo cotidiano y lo cotidiano también es eso, ¿no? Lavar, planchar, amar, sonreír, perdonar. Nosotros cuando el proyecto empezó, empezamos o planteamos, se plantearon unos ciclos de conversación en torno a la ética y la legalidad, la vida y convivencia, la equidad y la ciudadanía. Entonces esos son como los temas gruesos. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a desglosar, a desmenuzar esos temas, uno dice, ¿qué es ética y legalidad? Ética y legalidad es algo tan sencillo como cuando yo voy al supermercado, cuando voy a la tienda y el señor me devuelve de más y yo digo, no, yo no le voy a decir nada. Eso es desde lo cotidiano, desde lo básico. Y desde ahí estamos fomentando que seamos mejores ciudadanos, mejores seres humanos. Es fundamental porque a eso le apostamos, es cómo nos formamos como ciudadanos. Ciudadanos que pensamos en la transformación y que somos responsables con el ejercicio de conversar para construir ciudadano. No, pero qué rico, mejor dicho, Medellín se toma la palabra, o sea, hay que seguir impulsando, incluso que no sé qué es solo en Medellín, sino que abarquemos otras ciudades, otros municipios, estamos en eso. Que nos contagiemos todos de conversar. Ay, espere, yo quiero que me muestren eso, eso tan bueno, esa maleta, la maleta de Medellín se toma la palabra, ¿cierto? Mira, Esperanza, nosotros en el proyecto, el kit de la conversación, lo dice Teresita muy bien, en el proyecto empezamos el año pasado un ejercicio de, bueno, voy a hacer primero una aclaración. Nosotros desde Medellín se toma la palabra, tenemos dos fortalezas, todo el desarrollo conceptual, el desarrollo de los temas, que no es por el experto, sino por las personas que como Tere participan de esos grupos o de esos encuentros ciudadanos. Ay, como nuestros invitados. Tal cual, tal cual, todos los invitados pueden estar allá. Y tenemos algo que es el desarrollo de metodologías, de técnicas, desde lo pedagógico. Entonces, esto es un kit que nosotros llamamos el kit de Medellín, se toma la palabra, el kit de la conversación. Y tiene unos elementos bien interesantes, rápidamente les voy a contar. Así, así, muy por encima. Muy por encima, colección de microprogramas de radio, microprogramas de televisión, animaciones. Y cartillas que dan cuenta de todo ese ejercicio audiovisual que ha hecho el proyecto a lo largo de estos dos años, casi medio, que tenemos. Como Medellín se toma la palabra en torno a los temas que mencionábamos hace un rato. Tenemos una maravilla, una belleza, algo que se llama la cartilla de imaginarios. Esta cartilla que se llama es que conversándonos entendemos. Es una cartilla que recoge qué piensan las personas que pasan por el proyecto de la ciudad, qué dicen, qué es ética para ellos, qué es legalidad. Por eso decimos es una construcción del conocimiento. Entre todos construimos a partir del lenguaje. Pero yo, ¿qué montón de regalos para esta ciudad y para esta región? Tenemos esta cartilla que se llama Conversando Juntos, que es una cartilla de técnicas, de metodologías para dinamizar esos espacios de conversación. Claro. Cómo dinamizamos los espacios de conversación. Claro. Tenemos esto que es una belleza, que es la libreta. Ay, que se nota muy bien. Es una belleza, se llama Es que conversándonos entendemos y es algo que hemos denominado el protocolo de la conversación. ¿Por qué? Porque son unas pautas claves para conversar. Pensar en la escucha, en soltar la certidumbre, exponerse en los zapatos del otro. Muy bien, eso es cierto, la escucha. Esto mejor dicho va a quedar... Miren, esto es, oiga, una belleza, diría. Me siento como el vendedor aquel. Una belleza. Ay, pero es que sí. Esto es el mapa de Medellín. El mapa de Medellín, que se llama Medellín en piezas. Están las zonas, las comunas y es un rompecabezas. Nosotros conocemos a la ciudad de la que hablamos, bien o mal, pero la conocemos. Ah, maravillosa. Con eso la conocemos mucho más, ¿cierto? Porque en todos los barrios conversan de manera diferente. Exacto. Y no, y la riqueza que hay en esos barrios que uno se encuentra. Y esto es algo que se llama la baraja para conversar, conversando ando. Es una baraja de cartas que tiene imágenes diversas, que tiene emociones, sentimientos, valores o estados emocionales o preguntas para potenciar la conversación. Eso es lo que nosotros llamamos herramientas didácticas. Ajá, exacto. Para conversar. O sea, todo un kit que lo único que busca es fomentar la conversación. Y también, o sea, incluso la invitación también tiene que ser a que no necesariamente tenemos que tener este kit. O sea, este es un insumo que desde el Parque de la Vida hemos construido para fomentar la conversación. Pero cada uno de ustedes, cada uno de ustedes en sus casas puede fomentar la conversación, la sana conversación con sus hijos, con sus padres, con los amigos. Nos pueden incluso hasta llamar aquí al programa para que conversemos. ¡Ay, sí! En esperanza. Y pues digamos que ya hemos conocido un poco el proyecto de medicina, toma la palabra. Pero también quiero que Teresita y Santi nos cuenten un poco también. ¿Qué me le pasa? O sea, hoy estamos hablando de la felicidad como decisión. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya, Santi, en el Parque de la Vida? ¿Y eso te ayuda a ser feliz o no? Ve, Edilson, yo cuando hablo con personas del parque, del proyecto, yo les digo, llegar al Parque de la Vida para mí ha sido una experiencia de transformación, un camino de la felicidad. Por algo muy sencillo, el Parque de la Vida, y en estos días me hicieron una comparación, escuché una comparación muy bonita, que decían que el Parque de la Vida es algo así como las oficinas de Google en Medellín. Las oficinas de Google que uno ve por ahí, cuando uno se mete en la Internet, que ve que son con toboganes, con trampolines, un ambiente riquísimo. En estas, hace poco me decían, es que el Parque de la Vida es el Google de Medellín. Pero es por eso, por las posibilidades, por la calidad de las personas que trabajan, que trabajamos en ese parque, y me hace muy feliz encontrar seres humanos tan transparentes y que me han enseñado tanto. Porque tenemos desde estudiantes hasta profesionales, hasta doctores, hasta doctores tenemos, y de todos hemos aprendido. Esperanza, y en el caso, es que Esperanza, y Teresita, que ahora también hablamos con la Esperanza. ¿Cuáles son esas decisiones que te llevan a ser felices, que has tomado y que te han, digamos, llevado a la felicidad? Bueno, es que yo creo que la mayoría de las personas buscan como la felicidad en algo tan grande. Yo creo que hay que buscarlo en lo pequeñito. Por ejemplo, yo a veces veo a una persona muy deprimida, que debe tanta plata, y yo le digo, ¿cuánto le cuesta a usted el aire? ¿Se puede tragar todo el aire que quiera? De gratis. Y es de gratis, y usted sin aire no puede vivir. Entonces, ¿qué le preocupa a lo demás? Espera que todo va llegando. Todo llega. Y mire el Parque de la Vida, pues es que el nombre de por sí ya tiene su entrada, que mejor que se llame, el Parque de la Vida. Es que en el Parque de la Vida uno encuentra, pues, tantas actividades, inclusive yo fuera, pues, fuera de Medellín, se toma la palabra, estuve en varios programas de mujeres. Sí. Pues yo no llego a ser feminista porque no me gusta, pero sí me gusta mucho trabajar con las mujeres, inclusive pertenezco también a un colectivo de mujeres. Y me gusta mucho hablar, a ver, mujeres por ahí como en situaciones difíciles, me gusta, pues, desde antes de conocer Medellín, se toma la palabra, ya como que les conversaba. Ay, qué rico, Teresita. Sí, me gustaba como tratar de sacarla, sí. Oye, tenemos llamada, a ver, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, habla con Luis Jairo González. Hola, Luis Jairo, ¿cómo has estado? ¿Dónde nos llamas? ¿Cómo estás? Ya aquí es la Comuna 14, del Poblado. Ah, qué rico, del Poblado. ¿Y cómo estás en el día de hoy? Pues, muy contento. Me encontré, perdí la tele y me encuentro con la sorpresa de que estoy tratando el programa de comportamiento saludable. Ah, qué rico. Un de los programas especiales que nos han brindado a nosotros para, sobre todo yo que he sido una persona con un problema alimenticio. Ah, Jairo, ¿y en qué talleres has participado de comportamientos saludables? Pues, ¿qué te digo? Yo he sido invitado como miembro de aquí, de la Comuna 14, del Poblado, para mirar programas sobre la palabra, ¿sí? Sí. Cómo comunicarnos, cómo dialogarnos, cómo poder nosotros establecer las conversaciones, ¿sí? Ay, qué rico. Que es muy importante en nuestra comunidad para la comunicación. Ah, no, qué rico, John Jairo. Oíste, John Jairo, y contando. Luis Jairo, Luis Jairo. Sí, Luis Jairo. Luis Jairo. Ah, Luis Jairo. Luis Jairo. Luis Jairo González. Es un hombre mal compuesto, pero es donde me colocaron. No, Luis Jairo, está muy bonito. Cuénteme, ¿cómo es su proyecto de vida con respecto a la felicidad? La felicidad como decisión, ¿usted cómo la toma en su vida, en su diario vivir? Pues para mí, el hecho de vivir, para mí es muy importante, ¿sí? Cada día que uno amanece, le da buenas gracias a Dios, ¿sí? El hecho de haber amanecido ya es algo muy importante. Y para mí, pues, el sistema de alimentación, sobre todo que soy una persona obesa. Entonces, cuando yo escuchaba o me hablaban de este programa, yo dije, bueno, voy a aprender a alimentarme. ¿Y si ha aprendido o no? Sí, pero he aprendido mucho porque la verdad que... Me alegra mucho. ¿Y usted qué me cuenta? Cuénteme a ver. Yo le cuento muchas cosas también, pero venga. Entonces, ¿usted se ha visto varias veces el programa? ¿O es la primera vez? No, es la primera vez. Es la primera vez. Quería felicitarlos. Ay, gracias. Son tres años de un trabajo especial que han hecho en estas comunidades. Ay, muchas gracias, don Luis Jairo. Y precisamente, o sea, de eso se trata. Seguiremos avanzando. Serán, ya no serán tres, serán tres, treinta, trescientos, me lo han dicho. Trescientos años que vamos a cumplir en el parque con toda seguridad. Happy birthday to you. Muchas gracias. Me alegra saludarlos, sigan así, que es lo que necesitamos en estas comunidades, gente como ustedes. Qué rico, don Luis Jairo. Ay, muchas gracias. A nuestros televidentes no se muevan, vamos a unos mensajes, pero ya regresamos aquí en Saludando, en la celebración de los tres años del Parque de la Vida. Happy birthday to you. Yo soy vida cuando comparto mis flores que vendo y la gente sale feliz. Yo soy vida cuando me mantengo activo y estoy en movimiento. Yo soy vida cuando tomo fotos y disfruto de los colores. Yo soy vida cuando estoy aliviado para compartir con mis amigos y con todas las personas. Yo soy vida cuando hago deporte. Yo soy vida cuando llego a la universidad y comparto buena música con mis compañeros. Yo soy vida cuando ingreso a nuevos mundos a través de la lectura. Yo soy vida cuando paso tiempo con mi familia y mis amigos. Yo soy vida cuando cumplo mis sueños. Yo soy vida cuando me aprendo un truco nuevo en el skate. Yo soy vida cuando interactúo con mi sobrino, comparto tiempo con él y lo hago sonreír. Esto es vida. En 1995, la Universidad de Antioquia abrió su primera seccional regional en el municipio de Turbo. Hoy, 20 años después, la alma mater de todos los antioqueños participa del desarrollo local de las nueve subregiones a través del conocimiento y la investigación de la mano de los actores locales. A través de sus funciones misionales, la docencia, la investigación y la extensión, la universidad contribuye a mejorar la calidad de vida de las subregiones, siendo factor indiscutible de equidad. Más de 7.000 egresados y 6.500 estudiantes en las subregiones por fuera del área metropolitana son testimonio vivo del esfuerzo por ser universidad en, desde y con las regiones. Trabajamos por una ciudad saludable desde la promoción de la salud mental a través del arte involucrando a todos los jóvenes de nuestra comuna. Trabajamos por una ciudad saludable promoviendo el autocuidado y el autorreconocimiento a través del mejor vehículo para relacionarse el cuerpo. Medellín, todos por la vida. Sigue viendo, saludando. Por Teleantioquia, mi canal. ¡Bravo! ¡Muchas aquí estamos celebrando tres años del Parque de la Vida! Y como cumpleaños, sin torta no es cumpleaños. ¡Muchas aquí ya! Ya estamos llenos de invitados. Aquí vamos a seguir. Después de partir la torta vamos a seguir hablando con nuestros invitados especiales en este cumpleaños. Entonces, a ver, cantemos el cumpleaños del Parque. Ahora sí tenemos fiesta, por favor, a la voz de los muchachos. ¿Cómo ensayamos? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Parque de la Vida! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que sean muchos más! ¡Bravo! 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 ¡Aquí estamos de celebración! ¡Ay, qué maravilla! ¡Felices tres años! ¡Que sean 300 aquí de felicidad y herida! ¡Bravo! ¡Buenos tres! ¡El deseo! ¡A la voz de tres hablamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Bravo! 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 Bueno, y aquí como esperanza es tan buena anfitriona, con todas... Ya ves, tú vas a decir, venga, apartamos la torta. Sí, sí. Pero entonces, mientras tanto, les propongo que nos vamos, nos acomodemos de nuevo. Bien, bueno, por subgrupos y en función. Aquí hay que venir a doña Rubiela para que sigamos conversando con ellas. ¡Vamos en vivo! ¡Hola! Y recuerden llamarnos, nadie se va a ganar los premios para que se vayan para Natura. Y recuerden... 2-32-46-04. Eso, y lo que estamos haciendo es que las personas que están participando en este momento, con las llamadas, les estamos dando un número. Y con ese número, al final, vamos a ver entre esas personas que llamen, cuáles son las dos personas que se van a ganar esos dos pases dobles, o sea, cada uno se van a ganar un pase doble para ir a Natural Spa a relajarnos bien rico, en compañía de alguien más bien delicioso. Entonces, animarse pues a participar. ¡Sí, qué rico! ¡Llámenos, llámenos! Ya conocimos a Jacqueline, tenemos otra invitada muy especial que es doña Rubiela. Doña Rubiela, bienvenida a Saludando. Muchas gracias, encantada que me hayan tenido en cuenta. ¡Qué rico! Doña Rubiela es líder comunitaria de la Comuna 9 de Medellín, de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. Y ella participa activamente, vamos a hablar un poquito de un proyecto también muy especial que se llama Comportamientos Saludables en Comunidad, que lo hacemos en asocio con la Alcaldía de Medellín. ¿Qué hacemos en ese proyecto, doña Rubiela? En ese proyecto hablamos sobre lo que son los riesgos cardiovasculares, la nutrición, cómo comer, cómo alimentarnos. Hablamos, tenemos también el programa de prevención de adiciones. Tenemos el programa de parches saludables, que son con jóvenes. Tenemos el programa también de caminantes, que empezó también en este semestre. O sea, nosotros hacemos un montón de cosas. Jackie, ese proyecto, digamos que es el proyecto más grande que tiene actualmente el parque. ¿Cuál es la dimensión de ese proyecto? O sea, ¿qué es lo que hacemos además de lo que está hablando doña Rubiela? Bueno, en el proyecto Comportamientos Saludables, nosotros, digamos, estamos prácticamente en toda la ciudad. Estamos en 20 comunas de la ciudad. ¿Sabe? ¿Menos en una, pues? Sí. Pero estamos en toda la ciudad. Nos falta solamente una. ¡Qué rico! Nosotros hablamos de, precisamente, esos comportamientos saludables y, digamos, los abordamos desde una perspectiva diferente. Digamos que no son los simples talleres donde va el profesor y se para frente al tablero y le dice qué tiene que hacer, sino que tratamos de que sea una experiencia, que la gente realmente se conecte con el aprendizaje, que lo viva, que lo sienta propio y que así lo pueda incorporar a su vida cotidiana. O sea, que uno aprende haciendo de diferente. Es, asomente. Es, asomente. Hay una metodología. ¡Ah! ¡Jugando, jugando, jugando! ¡Aprendemos! ¡Qué rico! ¡Vean! ¡Jugando, Jenga! ¡Ese es uno que... ¡Ese es uno que...! 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 ...decirles que en las ciudades hacemos todo esto! Incluso, nosotros, dentro del listado de acciones que nos refirieron, dentro del proyecto de comportamientos saludables, hay unos programas básicos que se llaman Saludando, como nosotros, y aquí también nació este proyecto que trabaja todo el tema de nutrición, actividad física, salud bucal, parches saludables, salud mental y el tema de sexualidad. Y hay un proyecto, a mí, muy bonito, dentro de comportamientos que se llama Capacidades, que trabaja por el tema de la discapacidad, y otro que se llama En Casa Somos, que trabaja todo el tema de la dinámica familiar. Entonces, ahí, Doña Rubiela, lo que está haciendo, Doña Rubiela, hacemos festivales, hacemos juegos, hacemos... Mejor dicho, una cantidad de actividades, Doña Rubiela. Usted, como líder comunitaria de la Comuna 9, ¿cómo influye en que este tipo de actividades se lleven a la Comuna? ¿Cómo influye? Convocando a la gente, Inclusive, me están llamando a mí, ve que nos vas a traer, que traenos esos programas de nutrición que son muy buenos, no solamente ellas se benefician, sino que benefician a toda la familia, y a todos los amigos que tienen a su alrededor, porque uno aprende, aprende mucho de esos programas. Doña Rubiela, ¿y cuántos años lleva usted con este trabajo? ¿Cuántos años lleva el Parque de la Vida? El Parque de la Vida, yo en el Parque de la Vida llevo ya dos años. Sí. Y empecé este otro año, o sea, prácticamente serían tres años. Tres años, hoy siempre es. Tres años que llevo. Sí, es una experiencia, mejor dicho, inolvidable. He aprendido mucho y he llevado mucho esto, pues, porque han tratado, pues, como de que en la mesa de salud, de que porque hay otros programas que hay que darles prioridad, pero yo no he dejado, pues, porque la verdad, mucha gente está muy, muy entusiasmada. Qué rico. Y ahora que con esas salidas de pernota. Ah, claro. Cuéntenos esas salidas. Cuéntenos esas salidas. Por ejemplo, esas salidas son deliciosas que nos llevan a unos sitios muy buenos. ¿Cuáles? Nos llevan, por ejemplo, cuando las personas tienen sus talleres, por ejemplo, ahora en Saludando, tienen el taller, pues, que ellas terminan y van a una salida de un día para otro. Todavía no sabemos dónde es, pero nos han llevado que a la rondalla. Allá nos han llevado a sitios espectaculares. Muchos parches saludables. La gente queda feliz porque las comidas son riquísimas, nos cuidan mucho. Y allá, a pesar de que estamos, pues, también, porque no vamos a un paseo, pues, no. Vamos a desaprender. Conocimientos. Con mucho conocimiento. Salidas pedagógicas. O sea, lo que estábamos diciendo, doña Robita, son salidas pedagógicas. Vamos a aprender, o sea, estamos aprendiendo un montón de cosas sobre nutrición, sobre salud mental, pero de una manera divertida. Divertida, sí. Y sabemos que comportamientos tiene, como tiene tantas áreas, ¿qué tipo de profesionales y estudiantes trabajan en comportamientos? Bueno, en comportamientos saludables tenemos un equipo interdisciplinario, tenemos nutricionistas, odontólogos, artistas, comunicadores, médicos, enfermeras. Tenemos, mejor dicho... No, mejor dicho, de todas las áreas. De todas las áreas. Ay, de todo. Y eso es un mensaje muy bonito del Parque de la Vida, incluso de Saludando, para todos los televidentes. Es que la salud no es exclusivo de una persona, de un profesional. No. Es de todos. De los médicos, de los enfermeros. Uy, qué rico. De todos. Todos hacemos parte de la salud, todos hacemos parte de la felicidad, de los beneficios. Por eso es que es bueno y por eso es que, digamos, se construye tanto en el Parque de la Vida, porque se hace desde diferentes saberes. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es, digamos, poner a conversar esos diferentes saberes, el saber que tiene el artista con el saber que tiene el médico, que los dos saberes son muy válidos y los dos le pueden aportar a las personas para que tengan mayor bienestar, para que sean más felices. Ah, no. Doña Rubiela, y bueno, ya, digamos que usted, como líder, ahorita decíamos, usted ha impulsado este proyecto y este programa de comportamientos salvables en comunidad directamente en los barrios de su comuna, pero usted, ¿en qué talleres está participando? Yo he participado en cardiovascular, en nutrición y en adicciones. Ah, no, o sea, ya se ha recorrido un montón de talleres. Y mejor dicho, casi que todo, sí. Los que no me he podido recorrir, son los recorridos que empezaron, son los de los partidos para jóvenes, porque me queda, pues, como muy difícil, pues, ya meterme, pues, allí, pero la verdad es que me gustaría porque, pues, yo me siento todavía joven. Por supuesto, qué rico. No es que se sienta, lo es. Y la verdad que quiero felicitar desde acá al Parque de la Vida, porque los profesionales y todos los estudiantes de la Universidad de Antioquia son súper, súper especiales. Todos en las comunas, todos donde van, los quieren mucho porque, mejor dicho, se dan a querer. Ay, me encanta. Incluso porque yo creo que antes que cualquier cosa, ya, podemos ser profesionales, pero ante todo somos personas. Yo creo que cuando uno logra un vínculo con ese otro ser humano, o sea, eso es lo primero que tenemos que hacer y ese es el objetivo también del Parque de la Vida. Oiga, muchachos, como estamos llenos de invitados y esos invitados, qué delicia, Medellín se toma la palabra, los clownes saludando, el circo saludando, muchachos. Aquí presente, cuidado que tengo un cuchillo en la mano, niños. Les voy a compartir torta a todos. Ay, qué rico. Vamos a ir partiendo la torta. Venga, Copito, hágame un favor, tráigame los platicos que están allá. Bueno, y aquí, mientras Esperanza, Copito y Uff van partiendo la torta, también recordémosles a nuestros televidentes que en comportamientos saludables, se nos olvidó también hablar, tenemos ciertas movilizaciones que estamos haciendo en toda la ciudad. Acabamos de terminar la semana la fruta, hacemos la cepillatón, estamos haciendo caminatas por todo, o sea, de diferentes partes para que la gente se anime a hacer actividad física. No sé, Jackie, qué información nos puedas dar de eso. Bueno, como tú lo dijiste, la semana pasada terminamos con la campaña Súmate a la Fruta, que fue, visitamos diferentes colegios de la ciudad diciéndole a los niños que comer fruta era saludable, que era divertido, para que la incorporaran en sus comidas diarias. Y en el próximo mes vamos a tener la cepillatón, que digamos que también es un tema muy importante para nosotros, el tema de la salud oral, entonces vamos también a hacer unas tomas para trabajar con la gente el tema de salud oral. Incluso invitemos también a nuestros televidentes a que pueden, en cualquier momento pueden visitar nuestra página en Facebook, Parque de la Vida Medellín o parquedelavida.co, nuestra web, y ahí vamos a encontrar toda esa información que les estamos hoy compartiendo. Todos los proyectos, Medellín se toma la palabra, comportamientos saludables. Tenemos un proyecto también que no alcanzaremos a hablar hoy de él, que se llama Movilización en Actividad Física. Tenemos un proyecto de participación, o sea, diferentes proyectos, el Living Lab, muchas cosas, no sé qué, incluso estilos de vida saludable, que lo acabamos de iniciar, que es un proyecto a nivel nacional, también muy importante. Rápidamente, ya que cuéntanos un poquitico sobre esos otros proyectos, además de Medellín se toma la palabra y comportamientos saludables. Bueno, el proyecto de estilos de vida saludable es el primer proyecto de orden nacional que tenemos, es un proyecto en alianza con el Ministerio de Educación Nacional, con la UNICEF, la Fundación Nutresa y el Programa Mundial de Alimentos, donde vamos a visitar colegios en 10 departamentos del país para trabajar con ellos el tema de estilos de vida saludables. Tenemos también un proyecto de participación en la Comuna 10 para fomentar nuevos liderazgos, tenemos el proyecto de Living Lab de telesalud, que es como las tecnologías de la información y la comunicación están al servicio de la salud y del bienestar. Que es también muy importante, o sea, también como las TIC las aprovechamos para el tema de la salud. Exactamente. Mejor dicho, tenemos todo un despliegue impresionante de acciones, de personas, profesiones, mejor dicho, todos somos bienvenidos a este escenario que se llama Parque de la Vida. Las personas de Medellín, ahora que está saludando, está llegando a diferentes regiones de Antioquia, también muy importante, o sea, ya estamos, ese marco lo estamos extendiendo para que muchas personas puedan sentir, digamos así, ese mensaje que nosotros queremos transmitir, que es un mensaje de bienestar y de calidad de vida. Bueno, Esperanza, ¿cómo vamos repartiendo la torta? Sí, ¿qué tal la torta rica? ¡Venga! Bueno, perdóname la torta. ¡Demele! ¡Ah, no, no, no! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Venga! ¡No, pero esta está vacía! ¡Disciplínense! ¡Háganme el favor! Yo quiero que los clown me hablen un poquitico de lo que es el circo saludando, porque acabas de mencionar… ¡Claro! ¡Qué rico! ¡Venga! A ver aquí para que Us y Copito nos cuenten, que es muy importante, vamos a hablar también un poquitico con el Club Saludando. Bueno, ¿qué es lo que ustedes hacen en el Parque de la Vida? ¿Qué no hacemos en el Parque de la Vida? De todo, principalmente hacer reír a la gente. ¿Y por qué? ¿Y ustedes creen que hacer reír a la gente es importante y eso es saludable? Claro, porque hacer reír a las personas es muy necesario, así hay un cambio de la atmósfera en sus vidas y de todo lo que hacen. Y también les enseñamos que hay que tener proyectos de vida, también les decimos que hay que ser muy, pero muy participativos en sus comunas, porque a veces no, no se ve solo todo. Sí, mira, y cuando tú te ríes se generan un montón de endorfinas en tu cuerpo que te hacen estar más tranquilo. Ay, qué rico. Bueno, Copito y Uf, ¿ustedes dónde han ido? O sea, ¿dónde nos han acompañado como Parque de la Vida? Hemos ido a Santa Fe, Antioquia. A Carmen de Ivoral. Estuvimos en la Carmen de Ivoral, hemos estado en... En Girardota. En Girardota, en San Cristóbal, en Robleo, en Sonoro. En la Comuna 1, la Comuna 2, en la Comuna 3, en la Comuna 4, en la Comuna 5, en la Comuna 6, en la Comuna 12, en la Comuna 12, en la Comuna 18, en la Comuna 8. aquí, ¿quién allá? Hola, ¿qué tal? Escuchamos un silencio. Debe ser que hubo una falla en la comunicación, además que se estaba riendo. Fue una llamada del estómago, entonces hubo que ir a otro lado. Oiga, muchachos, ¿y qué le enseñan ustedes a la gente cuando van a las movilizaciones, a los municipios? A ver, Copito. Nosotros le enseñamos a la gente que la salud es muy sencilla, tan sencilla como sonreír, como sonreír, como a frecuencia, como bailar. Como aumentar también las frutas y verduras, es muy importante. Y tener una convivencia en el barrio, porque en muchos sectores hemos encontrado que las personas son apartadas por allá, y sintiéndose enfermitas, teniendo la salud al lado. Salir con el vecino, conversar con los amigos, hacer actividades que les llenen. O sea que nuestro mensaje del Parque de la vida es de unión, de integración, de pasarla bien, de tener parches saludables. Uy, qué rico. Ahora sí tenemos la llamada. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Hola. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien. Nosotros cumpliendo años, ¿verdad? Muy bien, Mónica. Mónica María Bedoya, estamos viendo que nos llama desde Belén. Ah, sí. Muchas gracias por llamar a Saludando. Muy contenta de verlos a todos ustedes. Qué rico. ¿Ha visto alguna vez el circo saludando por allá en su barrio? Ay, qué tan bueno. No, para felicitarlos, que cumplan muchos, muchos años más y que... Y no, todo muy bien. Estoy muy contenta de verlos porque... Ay, qué rico, Mónica. ...tambique mucha alegría. Qué rico. Mónica, ¿y conocías el Parque de la Vida? ¿Conoces el Parque de la Vida? No, no he tenido la oportunidad, pero con lo que ustedes hablan me tiene, mejor dicho, enamorada. Voy a tener que ir. Tienes que ir o visitarlos. Nos visitas también en la web y ahí vas a encontrar toda la información de todas las actividades, proyectos que constantemente tenemos para Medellín, para los municipios de Antioquia, incluso ya a nivel nacional. Sí, claro. Sí. Ha venido a Juan del Corral, a Vicente de Paúl. Ya les mando los pasos. Eso está muy bien. Mónica, y estás participando en este momento, para que sepas, por uno de los dos bonos dobles que vamos a repartir para Natural Spa, es decir, para que puedas tener la oportunidad de irte a relajar allá con un amigo, con una amiga, bien rico y pasarla bien delicioso. Ay, qué maravilla. Oíste, Mónica, contame a vos, pues, cómo te va con la felicidad como decisión de vida. No, me parece, pues no, me parece súper. O sea, es que... ¿Qué haces, qué haces para sentirte feliz? No, pues, me parece lo mejor. Es que es muy importante la felicidad, ¿cierto que sí? Eso tiene que estar en los corazones y en la vida de todos. Sí, yo digo que la alegría es lo más importante que tiene... Yo digo que la alegría es lo más importante que tiene el ser humano. Y que, por ejemplo, ustedes transmiten ese amor y ese carisma, mejor dicho, no... También, ya muchas gracias, Mónica, por estar ahí. Un abrazo muy grande y qué rico que hayas llamado a salud a mi pilas, pues. Los felicito, los felicito a todos y que ojalá sigan así. Ay, tan... Que es lo que necesita el país, personas así con ese carisma, con ese amor y con esa alegría que puedan transmitirle a otros. Eso es lo que necesita nuestro país. ¡Qué rico, Mónica! Pero es la misma alegría, el mismo carisma que con toda seguridad tú tienes para transmitirle a esos seres que te rodean. Así que el mensaje es ese. Todos, no solo el Parque de la Vida, o sea, el Parque de la Vida, pero todas las personas que nos están viendo podemos transmitir felicidad, tener amigos, mejor dicho, a pasarla bien en esta vida. Mónica, vea, aquí le dejamos un pedacito de torta, ¿oyó? Pa' usted, pa' compartir con usted y con todos los que están allá del otro lado, pa' todos ahí. Vaya, llévemele un, al resto de los camarógrafos que me guardan por tortita porque estamos de fiesta. Bueno, y aquí, 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 un, y Copito, mejor dicho, armaron la fiesta, aquí, vea, un, como está allá llena, mejor dicho, aquí de crema también. El azúcar me le hace daño a la niña. Me le, mejor dicho. Y, claro, a nuestros compañeros de Teleantioquia también hacen parte, muy importante, de este sueño, se ha saludando, hace parte del Parque de la Vida. Pero démele tortita, un. También Teleantioquia se ha unido, precisamente, porque cree que la salud la podemos, digamos, disfrutar de otra manera, la podemos entender de otra manera, que es muy importante. Mejor dicho, hemos pasado delicioso, ¿cómo han pasado todos ustedes? Bien. ¡Rico! Bueno, lo mejor, este cumpleaños. Perfecto. Bueno, y, recuerde que tenemos, hoy tuvimos tres llamadas. Sí. Tenemos tres llamadas, muy importantes, yo creo que también podríamos hablar, no sé si exista la posibilidad, si me están escuchando desde el máster, para que, no sé si podamos tener adicional otro, otro bono, porque también sería rico que las tres personas que llamaron hoy participen, más que participen, puedan tener también. Por internet, ¿cierto? Por internet, ¿cierto? Por internet, de pronto miramos a ver ahí. Por el momento lo que vamos a hacer es que vamos a hacer acá una pequeña actividad con todos estos invitados que tenemos. A ver, y que... Vamos a hacer una rifa con ustedes. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Invitemos a los de Mezumo! ¡Venga, se suman y le estamos cortas! A ver, Mezumo, a ver, Mezumo, bienvenido, bienvenido, aquí al Parque de la Vida. ¡Ay, tan bonitos, gracias! ¡Bienvenido! Mejor dicho, bueno, vamos a hacer la rifa. ¿Quieren participar ustedes también? Siéntense, pues, juiciosos. ¡No! Tenemos aquí, en este momento, vamos, entonces lo que vamos a hacer es, con las tres personas que nos llamaron en el día de hoy, vamos a hacer la rifa, bueno, por aquí me pasan los papelitos, qué rico, vamos a hacer la rifa de los dos bonos, bueno, entonces aquí le vamos a pedir aquí a nuestros compañeros dos bonos dobles. El primer bono doble para Natural Spa, para irnos a, mejor dicho, a relajar allá bien deliciosos, vamos a ver, bueno, a ver, a ver, dele pues a usted la suerte, la suerte. Ay, yo no sé cuánto escogí. Uno, 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 bravo, vamos, vamos a ver quién es la ganadora o el ganador. ¡Mónica! ¡Uy, qué rico! Y por aquí, por aquí. Saca, 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 saca. Venga, yo se lo tengo, cuidado Zélico, ay, vamos a ver Copichu, le va a dar la suerte a la segunda persona. ¡Luis! ¡Qué rico! Luis también se va para el spa en compañía de otra persona a pasarla bien deliciosa. Y que les hagan la chocolate terapia. Muchas gracias. Los vamos a dejar, vamos a unos mensajes comerciales pequeñitos y después regresamos con un video especial muy corto también de la primera temporada de Saludando con muchas amas de casa que en la ciudad de Medellín participaron nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde, nos vemos en 8 días muchas gracias ¡ay gracias! Ya vuelve Saludando por Telia Antioquia mi canal En Natural Spa y Amariles Medicina Estética encontrarás todo lo que tu cuerpo necesita, tratamientos corporales, tratamientos faciales, cámara de bronceo, depilación definitiva, masajes y mucho más, trabajamos por tu belleza y tu salud, visítanos en nuestras sedes en Teliaquia Bello y Sector Estado teléfonos 444 5795 520 4797 más que una buena carne a la parrilla, disfrutamos los momentos en familia llegando cada vez a más regiones, sabemos que este es el país de los mejores sabores mis carnes parrilla sabemos más invita Coca-Cola sabemos que en tu recorrido has acumulado experiencias te has llenado de saberes y has aportado a tu ciudad hoy queremos invitarte a que te encuentres con otras personas que a través de la palabra el diálogo el juego y los recuerdos les demos vida a las memorias más arraigadas en tu ser juntos escribiremos actuaremos volveremos a esos lugares y momentos que te han marcado y han dejado huella dentro de ti hoy queremos reconocer tus conocimientos tu experiencia tu papel en la familia y en la sociedad es por eso que te invitamos a que hagas parte de este parche ¿qué dices? ¿te le quieres apuntar a este espacio para vivir reír recordar y reflexionar? Sigue viendo Saludando por Teleantioquia mi canal ¿estás como saludadorcita? Lógico hay que saludar bien ¿no? A esos paquetes quedan espectaculares ¿no quieres? Era un delicioso compartimos y todo con las vecinas Según con el estado de ánimo con que uno esté al cocinar así queda la comida para cocinar se necesita estar calmadito de buen genio y cocinar con amor Sí siento que cuando yo saludo a alguien sí va a ser una persona que me va a brindar amistad o que voy a tener una amistad con ella yo siento la energía la cuestión no es solamente lo que se aprende sino la práctica mi proyecto de vida es que mi negocio crezca y mis hijos que terminen en bachillerato y yo poderles dar una universidad o tal siquiera una técnica a ellos cuando toco cuando toco la guitarra cuando canto me fascina ay sí yo no sé es como una alegría como que voy para otro planeta a mí me levantaron así entonces levanté a mí sí fácil lo estoy respetando siendo honesto siendo educado el mal tiempo buena cara